Este concurso que lanzamos hoy, ya se pueden inscribir a partir de las cero horas del día que comenzó hoy en manosalaciencia.edu.ar. Para contarles un poco el contexto en el que se desarrolla este concurso y esta plataforma de ciencias, es que en el año 2016 comenzamos con las evaluaciones de calidad educativa en tres disciplinas, lectura, matemática y ciencias. Este estudio que hicimos dos veces por año desde el 2016 ha mostrado que durante el año lectivo los chicos tienen una mejora en las tres disciplinas, pero en los recesos invernales y de verano los chicos bajan el nivel de conocimiento. Comenzamos con cursos de lectura porque pensamos que si no saben leer el resto de las disciplinas cuesta más, no pueden leer las consignas para contestar las preguntas de matemática o de ciencias. Entonces hicimos un fuerte programa de lectores 3.0 en donde también hicimos concursos que se llaman Suma leyendo, modo verano, modo invierno y el modo normal que es durante el año. En matemáticos 3.0, para apoyar a los chicos para que mejoren la matemática, también hicimos un concurso de mega lectores a los chicos de secundaria y meta lectores mayores de 18 años. Y ahora le toca el turno a ciencias, así que estamos muy contentos porque hemos desarrollado 200 videos en los cuales dos chicos de San Luis van contando experiencias elaboradas por profesionales como Andrea y otros profesionales de las ciencias naturales con experimentaciones que los chicos puedan hacer en su casa. Es decir, que cualquier chico de San Luis, de cualquier parte, con los elementos que tiene en su casa, pueda probar estos experimentos científicos. Entonces, a través de estas experiencias concretas que ellos pueden replicar a través de los videos y de un modo recreativo, como van a ver los chicos que participen, van incorporando las ciencias a su vida. Y la parte lúdica, que siempre es bueno, la competencia, para que los chicos participen individualmente o con todos sus compañeros, de los concursos que va a contar ahora Andrea, de cómo es el concurso y cuáles son los premios que van a tener. Bueno, para ingresar a la plataforma es manosalaciencia.sanluis.edu.ar. Ahí se van a encontrar con cuatro niveles, que son los elementos fundamentales. Agua, aire, tierra y fuego. Son diez categorías desde tercer grado hasta sexto año de la secundaria y también séptimo año en las escuelas técnicas. Pueden ingresar todos los chicos de todas las escuelas de la provincia. O sea, no hay ningún problema. Ingresan y se van a encontrar con videos donde hay una experiencia y una trivia a continuación que la deben contestar y así van participando. Y esto dura hasta el 21 de octubre.